A las 3 en casa A las 3 en casa A las 3 en casa Ahora mira, ahora no lo hago Ahora sí Se puede soportar Se puede soportar Se puede soportar ¿Cuánto? Depende de la tarjeta Tres, cuatro horas Para que no se quede ¿Cuántos piques? ¿De qué? ¿De qué? Gracias.